El año 2022 será recordado como el año del cisne negro, del caso FTX, un evento que nadie se esperaba y que impactó a todo el mundo criptográfico de forma dramática. Tanto los reguladores como quienes auditaban a esta compañía blanquearon su actuar y nunca se dieron cuenta de las debilidades que tenía en toda su gestión. De eso nos hemos dado cuenta gracias a su proceso de bancarrota, que esto fue una barbaridad. Es como haber traído a cualquier persona de cualquier campo y ponerla en la dirección de estas compañías con la única condición de que pudiese tener malas prácticas para mal gestionar el dinero de los clientes. Es así como este proceso de bancarrota ha revelado muchos detalles que no conocíamos. Pero yo esto siempre le he llamado una bancarrota a medias. ¿Por qué? Porque cuando tú te sometes a ese proceso, lo que está diciendo el público en general es que necesitas tiempo y que sí, que tienes algunos activos y que los piensas devolver a todos los clientes que han tenido pérdidas, pero que ocupas un espacio, que no te estén presionando. Y le he llamado a medias porque todavía en los balances de FTX se posee una cantidad impresionante de criptomonedas que serán liquidadas en los próximos meses. Y son criptomonedas que tú y yo podemos tener en nuestro balance y que obviamente por el volumen, que estamos hablando de 3.500 millones, es una posición muy importante, claro que puede mover el mercado. Y en las últimas horas ha aparecido una nota en la cual FTX está haciendo un movimiento buscando a la empresa de Mike Novogratz, conocida como Galaxy Digital, ya te estaré hablando de ella, para buscar una liquidación de todas estas criptos. Y aquí hay una forma correcta de hacer las cosas y hay una forma que sería fatal para el mundo de las criptomonedas. Quiero presentarte ambos escenarios y con los datos que te traigo a continuación, espero que al menos sirva para que te puedas preparar si se cumple el escenario A o B en esta clase de eventos. Y como siempre, te invito a que puedas dejar un me gusta en este video si te gusta la información, por supuesto, que te traigo por aquí, que la intento abordar desde un punto de vista que sea útil para todos nosotros, que la podamos poner en práctica y me ayudas para que el algoritmo de YouTube pueda recomendarlo a más personas. Entonces, comienzo a compartir pantalla para contextualizarles cómo se encuentra esta situación. Voy a poner pantalla completa. Los principales medios de comunicación esta mañana mencionan que FTX está buscando a la compañía de Mike Novogratz para hacer una liquidación multimillonaria de todas las criptomonedas que tiene bajo balance. Mike es este señor que está por aquí. Él fundó a Galaxy Digital allá por el año 2018 y es una compañía que se encarga de la gestión de activos digitales. Esto incluye criptomonedas o cualquier otra clase de activo que sea digital. Tiene un banco de inversión desarrollado y sobre todo una función muy importante que cumple su compañía es la de poner grandes posiciones del mercado de activos digitales en venta en otros mercados y hacer como una conexión, un enlace entre el punto A y el punto B y poder conseguirte toda la liquidez que tú necesitas. Aquí estoy resumiendo las funciones que hace esta compañía. Y por supuesto, es adecuado para lo que FTX necesita ahora mismo. Ocupa un socio que sea de confianza y que le ayude a liquidar todas las monedas que ellos tienen en sus depósitos. Porque no es fácil que pongas 3.500 millones en el mercado y que te los compren como si nada. En este sentido, lo que FTX le ha pedido al juez es que le permita contratar a esta compañía de Mike para que realice las gestiones de todo el capital que han recuperado y que lo ubique. Y aquí es donde nosotros nos metemos en los escenarios que pueden ocurrir. Mike, en primer lugar, tiene más de 100 millones de dólares comprometidos en FTX en el momento de la bancarrota. Ahí podemos notar un pequeño conflicto de intereses o grande según el tamaño que quieras calificarlo. Y obviamente él vela por recuperar su primera porción de dinero. Y en el caso de que la compañía se encargara de estas liquidaciones, la compañía puede hacer dos cosas en los mercados. ¿Cuáles son esas dos cosas, Jorge? Número uno y lo ideal que debe ocurrir es que la venta se realice a través de OTC. Eso significa over the counter. Son ventas fuera del mercado. Buscas compradores en otro escritorio para que te puedan adquirir el Bitcoin, el Ethereum, el Solana y todas las monedas que tengas. Sin que éstas afecten el precio, las cotizaciones en el mercado que nosotros vemos cuando vas a tu plataforma de TradingView, de Binance, etc. Este tipo de negociaciones ayudan a que se intercambien cantidades millonarias de monedas, como digo, sin que tengan un impacto en el precio en la cotización de los mercados. ¿Por qué ocurre esto y por qué es necesario? Porque en el caso de compañías como FTX es lo más conveniente para devolverle la máxima cantidad de dinero posible a todos sus acreedores. Si el día de mañana FTX se pusiera a vender, por darte un ejemplo, yo estoy viendo aquí en el último informe unos 685 millones de Solana. Si ellos se pusieran en el mercado y los ponen de inmediato, imagínate una orden dentro de Binance, ¿qué crees que va a ocurrir de inmediato? Sería una orden tan fuerte en el libro que empujaría los precios en picada de esa moneda. Y lo mismo ocurriría con el resto de posesiones que ellos tengan en sus billeteras. Por esta razón, si FTX quisiera actuar de esta forma, ellos terminarían vendiendo sus monedas a un precio muy inferior y por lo tanto ya no valdrían todas esas recuperaciones que tienen en estas columnas que estás viendo. Por ejemplo, la cantidad de monedas disponibles y de resto de recursos asciende a unos 6200 millones. Es una cantidad importante, pero ellos pretenden devolverle cash también a los clientes. O sea que este punto que ves aquí en azul, esos 3400 millones deben ser liquidados en el mercado. Así que esta forma que acabo de explicar sería la forma adecuada. El poder encontrar compradores over the counter que te adquieran todo ese Bitcoin, ese Solana, ese Ethereum sin castigar el precio en los mercados. La misión obviamente será una misión mayúscula para Galaxy Digital y poder ubicar esa enorme cantidad de monedas. Y que una vez que FTX ya consiga todos esos dólares, poder devolverlo a los clientes. Esta es la opción ideal y es lo correcto que debería hacerse. Pero qué tal si no es posible encontrar compradores con esta cantidad de dinero en el mercado. Es imposible, digamos, que aparezca alguien y que amablemente te diga, pues bien, te voy a comprar todas estas monedas solo con un poquito de descuento. Es posible que conociendo la situación de FTX, algunos quieran actuar de otra manera y preferirían que FTX empezara a vender sus posesiones en el mercado. Aquí la situación se vuelve más compleja porque estuve investigando mucho a ver cuál es el balance actualizado de FTX y no pude obtener más información que esta que pertenece a diciembre del año 2022. Donde tenemos una última captura de las posesiones que tiene FTX. Si tú te das cuenta, en el caso de Solana es la moneda de la que más posesiones pueden existir. Y si nos sigues en el canal desde el año pasado, recordarás que se dijo FTX es la compañía que tiene más de mil millones de dólares en monedas de Solana. Y Solana se derrumbó en el precio de 25 dólares hasta 7 dólares en las semanas que siguieron. Una vez que pasó el rumor y que hubo algo más de tranquilidad, el precio de Solana se terminó recuperando. Pero fíjate cómo está el asunto que los abogados están hablando de ventas de Bitcoin y de Ethereum. Así que desconocemos si todo ese Solana que ya estaba en los balances de FTX ya fueron convertidos a Bitcoin y Ethereum. No tenemos algún tipo de información oficial al respecto. Pero si nos basáramos en este documento oficial que se ha presentado frente a las autoridades de cómo estaba FTX en diciembre del 2022, pues vemos que Solana es el activo con mayor peso en este portafolio. Y desde luego, si a FTX le tocara liquidar una parte en el mercado, imagínate, sí o sí el precio de Solana se tendrá que ver a la baja. Será afectado. Lo mismo ocurriría para Bitcoin y Ethereum, donde las posesiones son importantes. Y fíjate en el token FTT, que todavía se especula bastante con él. Y pues el token FTT también entraría a la venta. Hay otras monedas que están en el balance de FTX, pero se le llama activos y líquidos. ¿Por qué? Porque ya no tienen un mercado para ser negociados. Ser un Sol, Ethereum, ¿dónde vas a vender todo esto? Ya las piscinas de liquidez prácticamente no están. O el volumen que intentas mover, ese dinero no va a poder posicionarse. Sería raro que alguien te ande comprando monedas como Like, HXRO. Eso no va a ocurrir y básicamente es una pérdida. Así que todo se concentra por acá. Y aquí, mis queridos amigos, es donde concluimos con estos dos escenarios. El escenario ideal, que es una venta over the counter, y donde todo sale relativamente bien. Porque los clientes de FTX podrían recuperar una parte de ese dinero que perdieron durante el proceso de bancarrota. Y además los precios de las criptomonedas no se verían tan afectados en el mercado. Si se hace esa venta over the counter, habría que ver qué hacen los compradores después de adquirir estas monedas. Si ellos sí se atreven a hacer una venta ya en el mercado o qué planes llegarán a tener, ¿no? Eso no lo podemos saber. Pero la segunda opción, donde no se encuentre un comprador y FTX tenga que vender estas posesiones por partes, sí que pondría una presión extra en el mercado. Pero al fin de cuentas, esto solo sería darle conclusión a ese cisne negro que traemos desde el 2022. Porque la gran duda ha sido esa. ¿Cómo se van a liquidar todos estos activos? Estás hablando de cosas de renta variable. Un precio que cambia todos los años. Y en las condiciones actuales que tenemos en el mercado, si a FTX se le ocurriera salir con unas ventas de cientos o de miles de millones de dólares en criptomonedas, pues obviamente el mercado se vería afectado. Así que espero que esta información te pueda dar un poco más de luz de cómo se está moviendo el caso de FTX. Que te ponga el día y que tomes nota de estas monedas. Si las tienes en tu portafolio, que evalúes distintos escenarios que puedan ocurrir. Si caen hasta tal nivel, ¿qué piensas hacer? ¿Seguir holdeando? ¿O si preferiría vender más arriba? Tómalo en cuenta porque cuando menos esperemos, aparecerá el titular de que ya han vendido y en ese momento será tarde. Así que mejor estar desde ahorita planificando. Mis queridos amigos, les deseo un buen resto del día y seguimos hablando por el resto de redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!